Buenos días, hoy tenemos reconocimiento de la ruta del cobre 2021, Scott 7 estrellas, tela marinera, vamos Vale, vas al parque forestal, sitio muy bonito Venga, aquí con las cinco torres Bueno, rutón, rutón Pelotero, se nos hace un poco pelota, complication, complication, bueno el tema son, esta ruta, bueno vamos a la corta, hablamos de la corta, la larga creo que son un poco más de kilómetros, un poco más de desnivel, o sea que suerte para los campeones que van a la larga Bueno, la ruta corta son unos 41-42 kilómetros y casi mil de desnivel y certifico que se hacen duros, se hacen muy muy duros Bueno, pues empezamos en Villeneuve del Pardillo Buenos días chicos, hoy vamos a hacer el reconocimiento Bueno, empezamos por carretera un poquito, vale Enseguida cogemos ya caminos y la primera parte son unos 5 kilómetros hasta la primera subida 5 kilómetros pisteros, pista ancha, sin problema, creo que es una pista del canal, o sea que bastante asentada, no tiene que haber ningún tipo de problema, momento para darle piernas, coger el grupito, posiciones, coger a lo mejor un grupo así que vaya bien, de tu ritmo, no te pases ahora, es un buen momento para ir un poquito cogiendo sitio, posición ¿Qué me pasó a mí en el reconocimiento? Pues que cuando llevábamos un kilómetro, dos kilómetros, de repente vemos al fondo, a la sierra, que justo había nevado, vamos, una vista espectacular Y voy a sacar el móvil para hacer una foto, ¿y dónde está el móvil? Hostia, el móvil, que se me va a quedar en el coche Creo que me ha dejado el móvil, tío, digo, madre mía, me voy a ir 5 horas y con el móvil, ¿sabes?, que tengo un iPhone ahí metido en el salpicadero y cuando vuelva no tengo casi ni coche ni móvil, así que nada, a darme la vuelta por el móvil Ya empezamos la ruta a torcidos, ya empezamos torciditos Y tenemos que esperar al Santi que se ha dejado el puto móvil en el salpicadero, no me jodas, no me jodas, macho, la verdad que por un iPhone yo sí que reviento una luna, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cuando acaban esos 5 kilómetros, aparece la primera subida, ¿vale? 2 kilómetros, más o menos, de subida, diferenciada en dos partes La primera parte como un aproximamiento al cerro, por así decirlo, ¿vale? algo así parecido Donde es pista, hay buenos paredones, hay unas roderas muy grandes, pero bueno, se ve bastante bien Esta subida la hicimos en las coches de estrellas, la que era de noche y no se veía nada Y ahí sí que era un peligro porque hay unas roderas muy grandes y de noche, como no tuvieras foco o no alumbradas bien, te puedes meter ahí y la lías parda, ¿eh? El tema es eso, que primero es un subido muy grande, muy grande, muy grande Buen paredón, pum, 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 y ya llegas al cerro, ¿vale? Y luego, la parte del cerro también tiene partes complicadas, es bastante empinada, tiene muchas piedras sueltas, zona un poquito técnica Bueno, es posible que alguno tenga que poner pie ahí, pero bueno, suave, cada uno al ritmo que vea, ¿vale? Imaginaos, los pros subirán como motos, seguramente Pero bueno, los terrenales, los terrenales intentamos subirlo como podemos Pero bueno, el tema es que, bueno, Samuel y Miguel Ángel subieron como una bala, la verdad Que Miguel Ángel sube como una cabra, eso es que sube súper fuerte, súper bien Y nos quedamos, Bernardo y yo, subiendo poco a poco, a nuestro ritmo, tal Y bastante bien ¿Qué pasa con esta subida? Que tiene unas vistas espectaculares Pues pues vas subiendo, es un cerro, empiezas a ver todo el valle, ves la sierra Y si hace un día como nos hizo, claro, claro, con sol Es que es muy, muy bonito, ¿eh? La ruta, la verdad, que es espectacular Tiene unas vistas espectaculares, ¿vale? Entonces, bueno, esta subida Yo creo que lo mejor es no quemarte mucho, ¿eh? No quemarte mucho Así que, bueno, subir bien a un ritmo rápido Pero, claro, tendremos fuerzas Y diremos, somos aquí los reyes del mundo Entonces, subiremos muy fuerte Y la podemos liar, ¿eh? La podemos liar Así que, bueno, subida larga Subida muy bonita Subida un poco técnica Nada del otro mundo Pero hay zonas con tierra suelta Que hay que saber trazar Pin, 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 pin Bueno, habrá seguro que mucha gente que ponga el pie Entonces, ya cuando subimos arriba del cerro Yo digo, son dos kilómetros que se hacen duros Se hacen durillos, ¿vale? Subimos arriba del cerro Y lo siguiente es bajar Y es una bajada muy complicada Yo creo que es, seguramente, la bajada más complicada de toda la carrera Hay otra muy complicada Pero esta yo creo que es más complicada A ver, lo bueno es sabérselo, ¿vale? O sea, que si podéis ver bien el vídeo Mirar bien la trazada Y cruzar los dedos de que alguien os haya bajado Y que os quite la trazada Porque es claramente una y que atrasada Porque como te salga de atrasada Sí que la puedes liar bien, ¿eh? Es muy inclinada La bici se embala Hay mucha piedra, mucha piedra suelta Mucha piedra grande Mucha rodera Si vas un poco rápido y no te la conoces Mucho, mucho ojo Mirar bien el vídeo Mirar bien que luego los vídeos de GoPro No hacen justicia Es decir, que lo que veáis Que parece que no hay inclinación Que parece que las piedras son No son piedras y todo esto No, mentira Es muy complicada Bueno, o sea que Mirar bien el tema de las trazadas Aquí en la izquierda o derecha Por el medio, muerte O sea, muerte total ¿Sabes? Muerte total Entonces, bueno Me imagino que la gente que haya hecho el reconocimiento Ya la habrá conocido Sabrá cómo es Habrá visto cómo se puede ir Hay que ir jugando de izquierda a derecha Intentando no meterse dentro de las roderas Bajada rápida también Y hay que tener mucho ojo, ¿eh? Que como vayas muy despacio Muy despacio Te puedes meter la rueda en un agujero Una piedra Y te vas de boca Te vas de boca Entonces hay que dejar correr un poco la bici Pero bueno Cada uno ya en su responsabilidad Porque si vas muy lento te caes Y si vas muy rápido te la puedes pegar igualmente Así que bueno Ir un poquito a tientas Y quien no tenga mucha técnica Y le dé un poquito de miedo Te bajas de la bici y bajas corriendo Que eso es otra técnica La gente lo hace No pasa nada Bajamos esta super cuesta Ya te digo La primera parte es la más complicada Luego ya se hace más suave Sigue teniendo roderas Hay que tener un poco de cuidado En cruce de roderas Porque hay agujeros gordos y tal Pero bueno Se lleva Se lleva Y ya llegamos abajo del todo Igual Son un kilómetro y medio Dos kilómetros de bajada Que estás tensionado Tensionado Pero muy divertida Muy divertida Y ya llegamos al aeródromo Aeródromo Bueno Llegamos donde las avionetas ¿Vale? Donde salgan las avionetas Y vuelan y todas esas cosas ¿Vale? Entonces toda esa parte ya es pista Pista, pista, pista ¿Qué pasa? Que es súper bonito Estás ahí tú Con tu bicicleta en tu pista Estás ahí dándole cañita Y de repente ves Las avionetas volando Ahí a la tuya La verdad que Esa zona Visualmente Muy bonito Bucólico Mola Bueno, entonces ahora viene Zona un poco Bueno Pisteo tal Son 10 kilómetros ¿Vale? 10 kilómetros que no tiene mucha chicha Es pisteo Puro y duro Lo único que tiene cuidado Es Hay una Un cruce Hay un cruce de una gasolinera Que hay que tener un poco cuidado Me imagino que ahí pararán el tráfico Pero Es una zona que pasa mucho coche ¿Vale? Entonces ahí me imagino Que no habrá mucho problema Luego También cuidado Si ha llovido No ha llovido Pues si hay mucho barro No hay mucho barro No hay mucho barro Porque son pistas Que parece que va a salir rápido Pero a veces no va a estar rápido ¿Vale? Y luego Si ha llovido Y se ha secado Hay muchas zonas Donde han pasado tractores O tal Entonces quedan los hilitos estos De los neumáticos Y si está duro Mucho ojo Porque te puedes De repente quedar ahí ¿Vale? Como le pasó a nuestro querido Bernardo ¿Vale? O sea que Mucho ojo Hay que ir rápido Pero ya te digo Que no es tan pista a pista Como la primera parte Los primeros 5 kilómetros Más complicada ¿Vale? Ahí puede haber charcos Puede haber un poquito de todo Pero bueno Yo imagino que aquí Lo he dicho Los pros volarán Y los terrenales Iremos como podamos Bueno entonces ya llegamos Al kilómetro 18 Aproximadamente Y ya empieza La segunda subida Esta subida Se puede atragantar un poco ¿Vale? Segunda subida 3 kilómetros Cuidado ¿Eh? Ojo Subida larga Y primera parte Se atraganta Se atraganta muchísimo Paredón ¡Puf! Pues son unos 200 metros Más o menos de paredón Y estamos hablando De media De media 21% O sea Ojo ¿Eh? De media Zonas creo que son del 24 Tela Así que bueno En esta subidón Este paredón Posiblemente mucha gente Ponga el pie O sea Seguramente Nosotros en el En el reconocimiento Todos pusimos el pie Menos Miguel Ángel Que es un Como ya digo Es una cabra Que sube como un loco Pone el culo delante Y pim pim pam Pim pam Y subiendo 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 Y subiendo Y se lo subió todo Pero nosotros es que mira O sea Yo ponemos en el reconocimiento Mi idea era Intentar Bueno Reconocer Ya luego me imagino Que en la carrera Me motivaré E intentaré subirla entera Pero vamos La idea no era No era aficiarme Ni mucho menos En el reconocimiento Sino ver un poco Como es el tema Y Y ver un poco Si esto vale la pena No vale la pena ¿Vale? Ahí parece que no No he mirado el Garmin Pero no sé Cuánto había De rampa Su Madre ¿Cuánto había? ¿Cuánto te marcaba? 19 Entonces ¿Qué pasa? Ya te digo Que son unos 200 metros Que es paredón 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 O sea Ya estoy viendo las imágenes Aquí subiendo luego De pie Y es que lo digo Los vídeos No hacen justicia O sea Es señor Paredón Pero bueno Luego ya subiendo Ya después de ese paredón El resto Es asumible Será un 5 6 Más o menos Por ciento Constante Piedras Ahí y tal Pero bueno Se sube bastante bien Zona muy bonita Se ven buenas vistas Y se sube bien Cada uno a su ritmo Ya te digo Si tú aquí El tema de esta carrera Que como quieras Ir muy muy rápido Vayas fondado Y vayas al límite O sea Vas a morir O sea Pero vas a morir O sea Lo he dicho O sea Tienes que ir Siempre guardándote Un puntito menos Sobre todo hasta el final Porque la última parte Es donde se acumula Todo el desnivel Aquí ya empezamos Con el desnivel Pero se acumula Todo el desnivel Y como vayas Desde el principio A full No llegas O llegas Y tal O hay un jamacuco Así de claro Así que bueno Aquí hay que Un poquito Un puntito menos ¿Vale? Un puntito menos Porque aún queda mucho Y se puede hacer Mucha pelota ¿Vale? Entonces bueno La segunda parte De la subida Bastante bien Y ya llegamos A la parte más fea De todo el recorrido Que es horrible Pero horrible Unas pistas feas Una zona con una carretera Que también hay que cruzar Que nosotros no sabíamos Si teníamos que cruzar Por arriba de la carretera O por abajo Que había como una especie De túnel Pero no creo que sea De por ahí Porque había una Que había por ahí Una tubería O sea yo no creo Que pasemos por ahí Me imagino que pasaremos Por la carretera Pero no estaba muy claro Zona muy fea Luego entramos por carretera Que no me gusta nada Ir por carretera Luego nos metemos A una zona Que había cosas De vacas De ovejas O yo que sé Que olía a mierda Olía a cacota De la mala Y era muy feo todo Y era en plan De joder Con lo bonito Que ha sido hasta ahora Esto Te quita un poquito Te baja un poco El nivel Pero bueno Tiene que ver de todo Tiene que ver de todo En esa vida Pasamos ya A la zona fea 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 Que es también Un poco subida 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 Pero bastante tendida Que no hay ningún problema Y ya empezamos a ver Una pista Con los laterales Llenos de piedras Estos de fincas Arbolitos y tal Y dices Joder Pues esto ya mola Esto ya Tiene buena pinta Esto Y aquí ya empieza Lo bueno Y de la nada Dices Pues esto empieza a ir rápido Oye pues esto empieza Como a descender Y te encuentras Que empiezas a bajar A bajar y a bajar Súper rápido Y claro Luego mirando La ruta Porque claro Yo tiré Sin mirar O sea Reconozco que hice El reconocimiento A ciegas Sin mirar Si había cuesta No había cuesta Lo que tal O sea que yo iba a ciegas No sabía exactamente Que iba a ser ahora Y de repente me encuentro Que bajamos 3 kilómetros Bajando 3 kilómetros Unas pendientes boca abajo Pues de media No sé si son 7-8% De media Zonas de menos 20% O sea Locura ¿Qué pasa? Que lo bueno Bueno, bueno Entre comillas Es que es una pista De piedra suelta ¿Vale? Que la bici corre Que flipas Pero hay que tener mucho ojo O sea Ahí vas a más de 40 por hora O sea Yo hay zonas Que yo iba a más de 40 por hora Claro Hablamos de pistas Que tienen piedra suelta Hay curvitas Aunque no son muy cerradas Pero hay curvitas Hay roderitas pequeñas Pero roderas Hay piedra suelta Hay algún pedrusco Aquí hay que tener un poco de ojo Atención Un poco de ojo Porque vas muy, muy, muy rápido O sea La bici O sea Se embala O sea Tú la dejas Y pum Y vuela Pero vuela Aquí ya te digo O sea La gente va a volar O sea Que mucho ojo Por aquí una caída Y te puedes hacer mucha pupa Mucha pupa Así que bueno Miguel Ángel, Bernardo y yo Volamos Pero ya te digo O sea Dejamos la bici correr Y con doble Pues ya te digo yo Es un momento de doble De dejar de ir Bah Venga Hasta luego Y Samu Que va detrás Y a Samu Que le cuesta un poco las bajadas Y que va con rígida Pues ahí se pensó Cogerse una doble Madre mía Porque claro El pobre votando 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 No lo pasa nada bien Y claro Él frena Claro Porque no se siente muy seguro Con la rígida Y va frenando Y se le hace más duro Se le hace más duro O sea que Samu Black Friday Black Friday Toca doble Así lo digo Una doble Te vendría de lujo Para estas carreritas De lujo El tema Que volamos Volamos boca abajo Muy chulo Sensación de libertad total O sea yo ya Gritando en plan Como un loco Yo estaba emocionado Emocionado de la vida Bajada súper chula Y ojo Que durante la bajada Tenía delante a Miguel Ángel Y de repente me saltó Una piedra De su bici Como un follado Pues la rueda Salta una piedra Y me dio en la nariz Pero es que ojo Me hizo daño Si me da en la cara O sea si me da en el ojo Lo que sea Cuidado Por eso siempre Siempre Hay que llevar gafas Protección O sea las gafas es esencial Si o si O sea no No Quien vaya sin gafas Está Se la está jugando Un trozo de piedra O alguna cosa de estas Te dan en los ojos Y te hace la gracia del día Así que Casco Gafas Y guantes Obligado Eso no Es así Impepinable O sea obligado El tema Bajamos ya los 3 kilómetros Yo ya Las manos aquí De tanto bote Un gustazo Un gustazo Molo un montón Miguel Ángel Molo mucho Llegamos abajo el todo Barrizal Nos encontramos con un barrizal Yo no sé si En el día de la carrera Habrá barro No habrá barro Pero ahí se puede formar una buena Porque la gente va follada Va follada Y de repente barrizal Tapón seguro Aviso Taponajo Llegamos ya Al tema del río Chicos de Scott Si las estrellas ¿Por qué no haces una carrera sin río? No entiendo Todas las carreras pasan por ríos En verano Vale Pero en invierno Tío Que luego tienes el pie congelado Yo llegué a casa con el pie heladito Porque pasamos dos ríos No uno Dos ríos El tema es que claro Sabiendo esto Sabiendo que por ese río Ya una vez pasamos Y que es bastante ancho ¿Vale? Dijimos ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos los valientes? ¿O ya que es el reconocimiento? Vamos por un puente que conocemos Hicimos votación Y la democracia ganó ¿Qué hicimos? Pasamos por el puente Dijimos un poquito de rodeito Pero no nos mojamos los pies Bueno, aquí ya viene la tercera subida ¿Vale? Son tres kilómetros más o menos De media No sé qué media Pero bastante media Zonas del 20% por lo menos Buenos paredones ¿Qué pasa? Que es que no hay una puta sombra O sea, es que es Subida A mí se me atragantó Las cosas como son O sea, se me atragantó Pero bien Ya venía un poquito atufado De la anterior y tal Pero la verdad que la bajada Pues dices Joder, qué guay la bajada tal Pero otra vez subida Y son subidas largas De tres kilómetros Que hay zonas que se puede llevar bien Pero hay zonas de paredón Que quedarle, quedarle Y ya mentalmente Ya empiezas a decir Joder, ¿cuándo acaba esto, tío? ¿Cuándo acaba esto? Y ha dicho Que menos mal Que estamos un poco en otoño-invierno Y que no hace calor Pero esa subida Como haga sol Mueres O sea, yo mueres A mí a mí El calor no me va nada bien Yo muero Consejo No ir muy abrigado No vayáis muy abrigado Porque no hay zonas De estas de De sombra Que es decir Hostia, me hielo Si hace sol Aunque haga 10 grados Se pasa mal ¿Vale? O sea, es mejor Ir poco abrigado Pasar un poquito de frío O sea, no digo manga corta Pero no metáis una No metáis Algo de esto de invierno Chaqueta de invierno Porque vais a flipar Pero vais a flipar O sea, no sé exactamente Qué grados hará Pero si hace 10 grados Y hace sol O sea, no No vayáis muy abrigados Porque esta cuesta Vais a morir Meteros muchos geles Meteros muchas barritas Porque esta cuesta Se empieza a atragantar bastante Entonces aquí Bueno, empezamos a subir A subir Yo ya diciendo Ya esto O sea, es el momento Que dije No voy O sea No me vais de sufrir No me vais de sufrir Fue como un poco De sentimiento encontrado O sea, en plan de O sea, es que esto No vengo a esto O sea, ¿qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Qué pasa? Que luego después Te acuerdas de las bajadas Empiezas a bajar Y dices ¡Wow! Como mola esto Pero a la vez Te acuerdas de las subidas Y dices ¡Joder macho! Vaya perezote Entonces yo soy más de bajada Que de subida Que tampoco es que sea Muy dicho de bajada Pero si hay que elegir Prefiero bajada Mi batería se murió Se murió Nada más Empezó a subir La tercera subida Y ya me quedé Sin tres baterías O sea, llevé tres baterías Y se me agotaron las tres Así que dije Bueno, este es el momento De que mi hermano Samu Que también lleva cámara Me libre Y me salve de esta Y dice Samu Sí, sí, no te preocupes Que yo tengo batería Y yo grabo Digo, venga Yo confío Samu Hermano mayor Sálvame de esta ¿Y qué hizo el tío? Grabar Claro que grabó ¿Y cómo grabó? En cámara rápida La madre que te parió Samu ¿Cómo que cámara rápida tío? Así que tengo En la última parte En cámara rápida O sea, para Voy a intentar Para que veáis las imágenes Cuando veáis las imágenes Es que es raro se ve ¿Vale? Se ve muy raro Se ve raro Porque estoy poniendo Cámara lenta A la cámara rápida ¿Vale? O sea, que se va a ver Como entrecortado Pero es la única forma Que puedo enseñar Estas imágenes Que voy a intentar Usar un poco Las imágenes De Bicilab Que es un crack Que es un tío Que hace unos vídeos Que te cagas Pongo por aquí abajo El link a su canal ¿Vale? Te robo un poco Las imágenes Bicilab Antonio creo que te llamas Y sin imágenes No mola tanto Y además la gente Tiene que saber exactamente Por dónde tiene que ir Y qué es lo importante Así que Gracias por las imágenes Te pongo el link Son tu días Así que Nada Gracias, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando llegas arriba Hay una zona Un poco de pista Así que no hay mucho desnivel Y tienes unas vistas De la sierra Que son espectaculares O sea, creo que se llama El Balcón de Madrid O así Bueno, espectacular Súper chulo Y si sobre todo Si hace un día claro Con sol y tal Me dice la pena Así que bueno Ahí ya coges un poquito de aire Renovas energías Y dices Venga Que nos queda la última zona De la carrera Vamos a darlo todo Y ya llega Te desvías un poquito Y empieza Una de las zonas favoritas De la carrera para mí Es Una especie de single track Más o menos Pista single track Que hay mucha piedra Tiene mucho flow Izquierda-derecha No es muy técnica Pero hay que saber trazar muy bien Buenas vistas O sea Sitio muy, muy bonito ¿Eh? La ruta del cobre Merece la pena Solo por Los sitios que pasas Así que esa zona Se gusta Gusta mucho Pero es muy corta Es lo que hay Se pasa muy rápido Entonces Lo siguiente es Ya llegamos a A un cerro De estos Que hay por ahí Por bien el pardillo Hacemos una bajada Más o menos rapidita Cuidado con las roderas Es una pista ancha No tiene que haber Mucho problema Bajar esa pista Y ya nos desviamos A la última zona ¿Vale? Que es la subida a la mina Cuidado, ¿eh? Viene la zona Más técnica de la carrera Por lo menos De subida Seguro Y de bajada también ¿Vale? La primera bajada Era complicada Pero las bajadas De aquí También van por ahí No son tan complicadas Pero bastante complicadas Son como dos kilómetros Se puede diferenciar En dos partes ¿Vale? La primera parte Es la más jodida De todas Muy, muy empinada Mucho desnivel Y muy técnica Mucha piedra Hay que trazar muy bien A mí es que las piedras Me desmoralizan un poco ¿Vale? Pero quien tenga Mucho equilibrio Y patas Se lo pasa pipa aquí Pero pipa Me recuerda mucho La zona de la Marmota Que nosotros vivimos Por la zona norte Y la zona de Marmota Está por Colmeral Viejo Recomendable Muy recomendable Esa ruta La hicimos Tenemos un vídeo Por ahí Podéis buscarlo ¿Vale? De la ruta de Marmota Muy, muy, muy recomendable Y tiene una subida igual Que es una subida Muy empinada Y muy técnica Con mucha piedra Hay que saber subir Empinado Con equilibrio Y con fuerzas suficientes Como para librar Y para moverte bien Entre piedra y piedra Esto es como todo Como hay alguien delante Que se Que esté Caído En una zona Que tal Ya se acabó No puedes pasar O sea Porque es Un único trazo O sea Solo puedes trazar Por un sitio Luego Como pongas el pie En tierra Se acabó Porque como es todo empinado Pues ya no puedes poner el pie Entonces ¿Qué nos pasó? Samui a mí Nos pasó eso Plantamos el pie Y se acabó El que subió como una gacela Le voy a llamar O Miguel Ángel Gacela O Miguel Ángel No sé cómo llamarte El escalador Porque madre mía ¿Cómo subes, macho? Se subió todo Perfecto, perfecto, perfecto Digo ¡Pole tus huevos! En cuanto pasamos estos 500 metros Nos queda un kilómetro y medio Una especie de single track Que va subiendo Va subiendo Va subiendo Se hace un poquito pesadito Pero bueno Lo dicho Es bastante bonito Zonas así Muy salvajes Tal Bueno Vale Pues ya cuando Llegamos arriba del todo ¿Vale? Subiendo a la mina Llegamos a la mina Y tenemos ahora una bajada Que es bastante larga Bueno Son unos 3 kilómetros De bajada también Pero aquí se diferencia Como en unas 3 zonas ¿Vale? La primera zona Es como Todo bajar Pero bajar empinao Que sepáis Son 3 kilómetros Empinaos Entonces la primera zona Es un poco de pista Que se va estrechando Un poco la pista Donde hay bastante rodera Hay que saber trazar Cuidado mucho ojo Mucha piedra suelta Piedra grande Piedra pequeña ¿Vale? Así que aquí Mucho ojo Porque se inclina mucho Y hay que tener mucho cuidado Luego llegamos a una zona Que es muy estrecha Vas como una especie De single track Aquí haciendo un poquito De S Muy bonita La verdad Muy bonita Unas vistas muy chulas Esta zona mola mucho Es muy complicada Pero es muy bonita Muy chula Y ya llegamos a la última bajada Que es la más empinada Y la más peligrosa ¿Vale? Zona técnica Ojo Ojo Porque hay piedras Roderas De todo Aquí de todo ¿Vale? O sea que hay que Andarse con ojo Y sobre todo En carrera Ojo Con la gente Que va delante Hay que dejar espacio Porque como delante Se caiga Pare Y tal Tú vas muy justo al lado Te lo comes Y te caes ¿Vale? Y te puedes hacer Una gracia Una gracia a ti Y al que va delante Así que ojo Un poquito de cuidado Dejamos un poquito de espacio Y siempre adelantar Por sitios Fáciles ¿Vale? Aquí tienes las imágenes Robadas de Bicilab Gracias Bicilab Por toda vuestra colaboración En este canal Y nada Llegamos Abajo del todo Cruzamos un río Que ese es impepinable Si o si hay que cruzarlo Te mojan los piecitos Y ya quedan como Tres o cuatro kilómetros Que es de vuelta Vieno al Pardillo Que volvemos Por el mismo sitio Que me hemos venido O sea que pista Pista muy fácil Pista muy rodadera Pista muy rodera Rodadera Rodera Como se diga Pista muy rápida Momento de Desprintar Momento de Coger posiciones Momento de Quien tenga fuerzas Recuperar ¿Vale? Dejarse una Valita Por lo menos Para esta última parte Y ya llegamos Abajo del Pardillo Y en fin Y enhorabuena A todos los que han Terminado Que han podido terminar Esta carrera Vivos Sanos y salvos Bueno Conclusión Conclusión Ruta del Cobre Esta Dura Muy dura Muy dura 40 kilómetros Mil desnivel Y no son mil desnivel En pista Son mil desnivel Que ojito Ojito Cada uno que vea ¿Vale? Si tú tienes balas infinitas Dale caña Desde el principio Si eres muy pro Puedes darle caña A todo lo que tú quieras Si tienes balas Pocas balas Yo diría que te las guardes Sobre todo para el final ¿Vale? Que esa parte Es complicadilla Ruta muy bonita Me dice mucho la pena Pasa los días Y me acuerdo más De lo bonita que era Y de las bajadas Que de las puñeteras subidas Pero es muy dura Es muy dura Muy dura Así que bueno Ir mentalizados Que va a ser una carrera Seguramente sea la carrera Más importante de Scott Seguramente Pero somos valientes Y vamos a conseguirlo Bueno Como resumen del vídeo Ocho puntos importantes ¿Vale? Claves El resto Baja Olvidados del resto Ocho puntos Primer punto Primera subida Larga Dos kilómetros Técnica Paredones Segundo punto clave La primera bajada Muy muy complicada Sobre todo porque seguramente Vayamos mucha gente junta Y habrá mucha gente que se baje O que no pueda hacerlo igual de rápido que nosotros Así que mucho ojo por donde trazamos ¿Vale? Tercer punto importante Segunda subida Parte primera del paredón Ahí vamos a morir Más de uno ¿Vale? Cuarto punto Importante Bajada de tres kilómetros A fuego Ojo Que vas a fuego Y aquí una caída Aquí no es una caída lenta Es una caída rápida Que vas a 40 por hora Y te puedes hacer Mucha, mucha pupa Así que mucho ojo Esta bajada Quinto punto Tramo divertido No Borra eso Borra eso Quinto punto Subidón El que más se me atragantó Subidón largo Tres kilómetros Uff Guardar energías Un gel Un gel por lo menos Un gel o dos Sexto punto Tramo divertido Disfrutarlo Momento de disfrutar ese tramo Séptimo punto Importante Subida técnica De dos kilómetros Sobre todo la primera parte ¿Vale? Y último punto Última bajada Disfrútala Pero con mucho ojo Muy peligrosa Peligrosa Divertida Y eso Esto es todo Nos vemos en la carrera Si nos veis Nos saludáis Nos damos suerte Y vamos a por todas Vamos chicos